Hola a todos, espero que estén súper bien, estoy bien emocionada de traerles este videíto porque parte de ustedes vieron esto ya en mi Instagram pero no han visto el proceso de todos estos letreritos o ornamentos, decoración que estuve haciendo para mi árbol estuve utilizando este tipo de maderitas que compré un paquete súper grande a muy buen precio en Amazon salen súper económicas y este proceso es un poquito lento porque tienes que pintar cada una de ellas hacer las letras, pegarlas, etc. pero aquí van a ver parte del proceso les enseñé solamente de algunas porque este proceso es repetitivo entonces hice un montón como que hice para mí y también hice para mi amiga estuve escogiendo el color negro y el color blanco pero aquí tú puedes ser creativa y escoger el color que tú quieras para estos adornos incluso los puedes dejar hasta natural como pueden ver estoy dejando una pequeña línea alrededor de lo que estoy pintando de la maderita para que se vea la esencia de que es una madera y eso me encanta como se vio este detalle en el árbol me encanta el toque de madera en el árbol, se ve súper súper bonito así que esto es un proceso que tienes que tener calma para ir pintando cada una de ellas y depende verdad la cantidad que vayas a hacer esto es pintura acrílica así que se seca bastante rápido y aunque en el vídeo solamente son como 6 o 7 minutos de vídeo yo estuve como dos días haciendo esto porque las pinté todas entonces después otro día me puse a dibujar cada mensaje que yo quería en mis maderitas o en mis adornos porque yo tengo la ventaja de tener una máquina Cricut que corta pues diferentes materiales incluyendo el vinil entonces yo misma dibujé lo que yo quería que dijera entonces lo que hago es cortarlo en la Cricut y lo pego como en forma de sticker entonces si tienes esa ventaja o tienes alguien que lo haga o los puedes comprar sale mucho mejor el trabajo se ve súper limpio bonito en Etsy.com te venden también los stickers ya preparados pero otra idea de hacerlo es pintándola a pincel con pintura si tienes la paciencia y el arte para hacerlo bienvenido hazlo a mí personalmente me desespera mucho el estar haciendo letra por letra con pincel como pueden ver en esa imagen se ve el Joy en la parte de atrás ese fue con pincel y pintura pero la verdad me desespera así que mejor lo dibujé de forma digital con mi iPad lo mandé a cortar en mi máquina de Cricut saqué todos los stickers y listo aquí pueden ver que también les estoy agregando unas bolitas de madera y esto le da un toque especial y diferente y no se ve tan simple aunque simple también se ve bonito así quedan y entonces ahora miren todos los stickers que estuve haciendo los estuve haciendo de color negro y de color blanco esta es mi letra y quería mensajes así que dijera Jesus Birthday porque para mí personalmente verdad este la razón de la Navidad para mí es Jesús que Jesús vino, nació para darnos salvación a todos nosotros y es la razón por la cual yo celebro la Navidad para mí la Navidad es especial por ese motivo y sé que quizás Jesús no nació el 24 de diciembre pero es el tiempo en que escogimos para celebrarlo así que es un motivo bonito y siempre recordar que esta es la razón que Jesucristo es la razón de nuestra Navidad que Jesus Birthday ok, vamos a celebrarte Jesús Joy porque Jesús nos trae alegría y hay diferentes, verdad mensajitos como paz hay mensajitos de belief y está el nacimiento entonces son cosas que nos recuerdan continuamente que Él es la razón de nuestra Navidad y como pueden ver aquí lo que estoy haciendo es repetitivo así que no lo voy a grabar todo el proceso verdad porque es lo mismo es pintar amarrar poner bolita poner el sticker y en todas fue lo mismo en esta ocasión miren quise añadir también este tipo de maderas que encontré en Hobby Lobby son súper bonitas 4.99 por 12 maderitas así que está súper genial así quedó el resultado y me encanta ver que mi árbol tiene ese toque que yo misma pude hacer con mis manos me encantó el resultado un, pero un montón la verdad que como que a veces uno quiere algo pero no lo consigues entonces qué mejor forma de hacerlo como por ejemplo este letrero que dice Feliz Navidad porque donde yo vivo pues todos en inglés yo vivo en Estados Unidos y no hay nada que diga Feliz Navidad obviamente en español así que quise hacerlo también y crear ese ambiente tan bonito como es la Navidad y que Jesús esté presente en nosotros espero que les haya gustado un montón este video y que se animen a hacer algo parecido los espero en el próximo video bye bye